Por medio de las diferentes campañas de recolección de desechos que se llevan a cabo principalmente de la Municipalidad de Pérez Celedón, se han detectado varios puntos en el Cerro de la Muerte que son utilizados como basureros. Y lo que preocupa aún más es que la mayoría de los desechos encontrados son pañales para adultos y la cantidad es bastante alta. Así lo indicaron en el Área de Conservación a Amistad Pacífico que se ha detectado ese problema. Sí nos ha llamado poderosamente la atención que algunas personas inescrupulosas han tomado el macizo de la muerte, algunos sectores del macizo de la muerte, como relleno sanitario de pañales para adultos. En las ocasiones en las que hemos participado en una campaña que es motivada por la Municipalidad de Pérez Celedón, donde dispone de camiones y dispone de personal y también buscamos voluntarios para hacer limpieza, la Ruta 2, cuando nos toca ese sector o cuando hemos laborado en ese sector, sacamos sacos de pañales para adultos. Es increíble y esto sucede todos los años. No hemos podido determinar todavía a ciencia cierta quién es el infractor, pero la Municipalidad con el apoyo nuestro ha establecido hace dos años una rotulación en algunos sectores, principalmente los sectores de descanso en la Ruta 2, donde se advierte que no se debe y está prohibido dejar desechos sólidos en el macizo en la Ruta 2. Por ello analizan la posibilidad de colocar cámaras trampa en algunos puntos específicos, para determinar la o las personas quienes están cometiendo este delito, tirando basura constantemente en varios puntos de la Ruta 2. Hemos estado valorando la posibilidad de, en los sectores en los que hemos encontrado más depósitos de desechos sólidos, instalar cámaras trampa para ir determinando quiénes son los infractores y proceder con las denuncias correspondientes. ¿Para cuándo estaría ese proyecto? Lo de cámaras trampa, las cámaras las tenemos, lo que tenemos que hacer es coordinar con la Municipalidad. Yo pensaría que podría terminar de programarse en lo que queda del año, porque hay que hacer la coordinación correspondiente, hay que ir a estar haciendo el monitoreo de las cámaras, hay que estarles dando mantenimiento de las cámaras mes a mes, y si necesitamos a lo interno de SINAC, siendo las cámaras nuestras, ver de qué manera podemos terminar de coordinar, programar con el personal, con el escaso personal que tenemos disponible, para poder hacer ese seguimiento casualmente a esa situación de contaminación ambiental que se está dando en el macizo. De ahí que las autoridades hacen un llamado a la población para que no contaminen el lugar, y menos que tiren basura.